La práctica de deportes es una de las mejores formas de aprovechar el tiempo libre y uno de los más destacados de nuestra región Caribe es el patinaje. Por eso, ¿quién mejor que Cecilia, la chechibaena, para hablarnos acerca de esta disciplina? En Cartagena, cada vez son más los niños, niñas y jóvenes que se ejercitan y se divierten deslizándose sobre las ruedas alineadas de un par de patines. El patinaje es un deporte muy popular en nuestro país, es un deporte nuevo, en realidad no es un deporte que tenga una trayectoria muy larga. Cabe aclarar que existen varias modalidades de este deporte y aunque unas son más populares que otras, todas se hacen conocidas muy rápidamente. De patinaje hay varias modalidades, hay patinaje de carreras, hay hockey SP, hay hockey en línea, hay patinaje artístico. En nuestra ciudad y en nuestro departamento se practica con mucho auge y popularidad pues el patinaje de carreras que es el deporte como de más trayectoria de las modalidades de patinaje y también ahora se practica el hockey SP que es el hockey tradicional en los patines de 4. Para obtener un mejor resultado en la práctica de este deporte hay que trabajar mediante unos elementos como el arranque y el empuje. El arranque es la salida, es la posición que uno toma para partir en las diferentes pruebas, hay arranques en pruebas individuales y hay salidas en pruebas en grupo que tienen diferente posición dependiendo pues a la prueba que uno corra. El empuje es el movimiento de traslación de los patines cuando uno hace la técnica para mejorar el desplazamiento, ese se le conoce como el empuje. La historia de Cecilia Baena enseña que el esfuerzo y las ganas se recompensan con triunfos y reconocimientos, aún en contra de circunstancias adversas. Cuando fui pequeña no fui muy buena, no tenía ni el biotipo ni las condiciones físicas necesarias para ser buena en el deporte, pero pues tenía muchísimas ganas, tenía mucho amor por el deporte, me gustaba muchísimo y yo creo que ese fue el secreto que gracias a Dios se me dio para alcanzar el éxito. Yo creo que lo más importante en todos los aspectos, no solo en el patinaje, sino en el deporte y en la vida, las ganas, la disciplina, el corazón y yo creo que el sueño de superarse día tras día. Los retos que me han tocado enfrentar a lo largo de este camino han sido muchos, el deporte es de mucho sacrificio, de muchísima disciplina, de muchísima entrega, para mí los sacrificios se convirtieran en la oportunidad de ir más allá de mis límites y demostrarme que sí podía llegar a donde quería llegar. Entonces todos esos retos han sido difíciles de lograr, pero han sido satisfactorios al momento de alcanzarlos porque uno se da cuenta que sí puede y ir, correr en el exterior, ganarle a los mejores patinadores de diferentes regiones del mundo, yo creo que esa es la satisfacción de todos esos retos cumplidos. Los logros que he concedido como patinadora han sido, pues muchos, soy campona nacional, soy campona internacional, soy campona del circuito mundial de maratones en cuatro años consecutivos y pues lo más importante tengo 24 títulos mundiales. La práctica del patinaje se impulsa en la ciudad y quienes se dedican a este deporte saben que la constancia, la disciplina y el trabajo son indispensables para el éxito. O en palabras de la Chechi, El mensaje que yo siempre doy a los niños jóvenes de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestro departamento y también del país, es que vean en el deporte un estilo de vida, un estilo de vida saludable que los aleja de los males y los vicios que corrompen a nuestra sociedad. En el deporte encontrarán diferentes valores, el trabajo en equipo, la sana competencia, el juego limpio, el ir más allá de los límites, de encontrar que puedes vencer los retos y esas dificultades que a veces nos impone la vida y nos impone las mismas circunstancias y ver que son imposibles de lograr. El deporte une a la gente, une a la familia y te demuestra que no hay límites y cuando tienes sueños los puedes lograr con disciplina, con corazón y con muchas ganas. Cecilia, la Chechi Baena, es un gran ejemplo de superación y reafirma que cuando existen las ganas y la voluntad, no hay obstáculo que impida que cumplamos nuestros sueños. Ya todos conocemos la importancia del deporte para mantener la salud y el buen estado físico. También es una excelente estrategia para mantener a los niños y jóvenes de nuestra sociedad alejados de los vicios y las malas compañías que los corrompen en la actualidad.